El tiempo nos propuso una trampa a nuestro amor Jugar con otras miradas, encendiendo otra ilusión Pasear por calles desiertas, perdiendo el timón Cerrando heridas que se acercan a nuestro corazón No, no quiero perderte ni pintar un mundo nuevo En el que no estemos tú y yo Y yo te amaré como te amé en Sevilla Con la misma ilusión con la que quise un día Y yo te amaré cuando rozar tu cuerpo te encendía Y yo te amaré como te amé en Sevilla Con la misma ilusión con la que quise un día Lo mismo que ayer Cuando rozar tu cuerpo te encendía Y yo te amaré Traté de cambiar de aire Y eso fue otro error Porque más pronto o más tarde El fuego se apagó Y mi media sonrisa El tiempo y el honor Tratando de disfrazarme De alguien que no soy yo No, no quiero perderte Ni pintar un mundo nuevo Ni pintar un mundo nuevo En el que no estemos tú y yo Y yo te amaré como te amé en Sevilla Con la misma pasión con la que quise un día Y yo te amaré Cuando rozar tu cuerpo te encendía Y yo te amaré como te amé en Sevilla Con la misma pasión con la que quise un día Lo mismo que ayer Cuando rozar tu cuerpo te encendía Y yo te amaré Y yo te amaré Y yo te amaré Lo mismo que ayer Cuando rozar tu cuerpo te encendía Y yo te amaré Muchísimas gracias